El toro pi tiene varias acepciones, viene de la lengua de la toponimia guaraní, significa cuero de toro o pisada de toro. Sí, parece una galletita de agua rota, pisada. Claro, pisada, eso parece el toro pi, desde arriba. Ahí había algo pero no sabíamos qué. Para develar el misterio del toro pi, viajamos con Aline y los chicos hasta Bellavista, a orillas del impresionante río Paraná, uno de los ríos más grandes del mundo, barrancoso. Es una verdadera postal del Paraná. No es casualidad que Bellavista se llame así. Es dueña de uno de los paisajes más increíbles de esta provincia de la Argentina, Corrientes. Una barranca es una invitación al pasado, desde el suelo que está vivo hoy, arriba, hacia abajo para llegar al fondo de los tiempos. Mucho antes de la llegada de los primeros hombres a estas tierras. Toro pi es el nombre de un arroyo corto, repentino y apresurado. Tanto que en su camino rompe, desgasta, erosiona las barrancas del Paraná a la altura de Bellavista, dejando al descubierto una capa de suelos que estuvieron vivos hace 50.000 años. Esta cascada se formó porque existe una capa más dura y consolidada por debajo del suelo actual. Podría ser el cuero de ese toro gigantesco del imaginario popular. Veamos entonces lo que hay más abajo. Tengo un amigo que ama la fotografía tanto como yo, pero él vuela. Lo tenté a arrimarse en su avión. Quiero ver al toro pi desde arriba, para entenderlo mejor. Y le pedí que traiga desde Corrientes al mayor experto en fósiles del toro pi. Así, Alfredo, es una referencia científica para el período cuaternario de Sudamérica. ¿Cómo fue todo? ¿Está en el viaje? Alfredo, qué placer conocerte. Igualmente. Gracias por venir. Te dejo la botella de agua, ¿vale? Sí, vamos. Acá está. Hola, hola, ¿me escuchás, Edwin? Perfectamente. Todo el avión para los chicos. El avión. Miguel y Elena nos acompañan en su primer avión de avioneta en su vida. Todo bien, ahí atrás. Sí, avión. La erosión del agua deja al descubierto toda una etapa fusilífera con la exhibición de fósiles de grandes mamíferos del Pleistoceno. Visto desde arriba, es como si el toro pi me hablara. Soy una cárcava de erosión activa y me voy devorando la barranca del Paraná. Estamos llegando al comienzo de la cárcava, como podés ver, Aníbal, que de alguna forma está marcado por la cascada, esta que tenemos a la derecha, y que muestra un poco el poder erosivo que tiene el agua, que es lo que nos permite a nosotros, los paleontólogos, después de cada lluvia, venir al sitio y encontrar nuevos restos fósiles. Es interesante porque es uno de estos lugares donde vos decís la erosión, que normalmente es un pecado, está desprestigiada, es horrible para la naturaleza, nos regala un tesoro. Nos pone sobre la superficie y a la mano nuestra una fotografía del pasado. Exactamente. Hace varios años atrás encontramos una tortuga fósil de gran tamaño, es una especie endémica, o sea, propia de toro pi, que fue nombrada, el nombre de la especie es Cleonoides lutzae, en honor a la doctora Alicia Lut, quien fue una de las pioneras en el trabajo paleontológico aquí en la cárcava. ¿Dónde está Alicia ahora? Bueno, la parte de las cenizas de Alicia Lut están esparcidas aquí en el yacimiento, por voluntad, digamos, manifiesta de ella, así que, bueno, contamos también con esa... Está en el aire. Zurita sigue los pasos de los descubridores del toro pi para la ciencia, los ya desaparecidos y eminentes científicos Rafael Erbst y Alicia Lutz. El centro de ecología aplicada del litoral es la casa académica de estos científicos del pasado, y Alfredo me confió haber imaginado para las paredes de uno de sus pabellones un mural dedicado a estos gigantes del pasado correntino. Bueno, llamé al paleoartista Jorge Blanco y le sugerí la idea. Acá tenemos entonces un hueso fosilizado que lamentablemente quedó expuesto al sol y al agua y terminó fragmentándose. Si hubiésemos llegado a lo mejor con una semana de anticipación, lo podríamos haber rescatado más completo. Y por las características del sedimento también hacen que los fósiles de toro pi sean bastante frágiles y que requieran cierta preparación antes de extraerlos. En el corto tiempo que llevamos aquí, cientos de fósiles de mastodontes, megaterios y gliptodontes se habrán desintegrado, perdidos para siempre, sin que ni siquiera los hayamos advertido. En algún momento, hace muchos años, se generó el mito urbano de que nosotros veníamos camuflados como paleontólogos, pero en realidad lo que queríamos era buscar tesoros enterrados de la guerra de la Triple Alianza. Y nos dimos cuenta de eso cuando hicimos un proyecto de voluntariado universitario donde trabajábamos con los chicos en las escuelas y algunos chicos nos vinieron a contar lo que los padres decían de nosotros en su momento. ¿Años después ustedes se dieron cuenta? Muchos años después nosotros nos dimos cuenta de por qué había cierta resistencia a nuestra presencia acá en toro pi. Imposible. Hace 50.000 años, el tiempo al que se remonta este yacimiento, no había correntinos ni paraguayos. Es más, el hombre apenas salía de África para adentrarse en Asia y mucho después llegar a las Américas. Pero no es su tema, era un pesquisador, un investigador. Un traficante de fósiles, ¿te imaginás? Pero los paleontólogos son capaces de morir porque un fósil se preserve en un museo. Nunca van a aceptar un peso de nadie para que se los pague para una colección privada o cualquier cosa así. Esa es la diferencia entre un científico y un comerciante. ¿Qué clase de fósiles es, Elena? ¿Te acordás? ¿Qué es? ¿Es un fósil? ¿Qué puede ser? No sé, pero me tuvo un pedazo. Mirá, ahí sacó un pedazo. Gracias a estos trabajadores de la ciencia y a los dueños de las tierras donde se encuentra el Toropí, quienes permitieron su labor, hoy Bellavista puede mostrar la única fotografía del cuaternario correntino al mundo. Para nosotros los bellavistenses, Toropí es parte del patrimonio nuestro, es parte también de nuestra cultura. Es ese algo que no sabíamos que era. Para que la gente que nos visite pueda sentir el orgullo que es cuidar una reserva paleontológica como nosotros los bellavistenses estamos cuidando ahora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta es Itapucú, la piedra más grande que podemos encontrar en Corrientes. Antes fue Itá, un joven guaraní que se portó mal con su enamorada Mirí. Entonces, Tupá, el todopoderoso dios de su pueblo, se encargó de él, convirtiéndolo en roca, fría y dura como su corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llegamos a la piedra Itapucú. Uno de los sitios de la geografía correntina más nombrados en la antigüedad, referenciado desde tiempos históricos con su nombre en el idioma guaraní. Itá, Itá, quiere decir piedra, y Pucú es larga. Y muchas personas han creído que es una piedra que crece. La abrasión es una fuerza que da forma a la piedra, consigue gastarla por insistencia nomás. Viento y arena juntos, sumada al agua de las lluvias y la violencia de la intemperie, hace que tome esta forma como de hongo. Evidentemente, la parte superior es la más compactada y más dura, y las inferiores están sometidas al desgaste. Cien millones de años para atrás, esta parte de Corrientes era un desierto de arenas sueltas y dunas viajeras. El paso de las eras, humedades y calores atroces hicieron que las arenas se aprieten y suelden en piedras que los geólogos llaman areniscas. Aquí, en Mercedes, el corazón valiente del Taragüí, estas areniscas rojizas afloran en la superficie. Principalmente, la silueta de la piedra Itapocú, que es uno de los monumentos que tenemos en la zona de Mercedes, una formación rocosa que tiene esta formación, esta silueta. Y la idea del autor del diseño era presentar esto con varios elementos que también representen a nuestra ciudad. Es posible que algunas de estas rocas hayan alcanzado la dimensión de edificios, pero el desgaste de las aguas y vientos fue fatal, y quedó Itapocú, sola, en medio de una dilatada llanura de rocas cansadas y pastizales ondulantes. No extraña entonces que Itapocú se convirtiera en mojón natural de los albores de la argentinidad. Entrando en 1800, se instaló allí una posta de viajeros, albergue y almacén, con agua y resguardo para cabalgaduras y bueyes cinchadores de tremendos carretones. Construida en piedra, la posta y su original altillo se encuentran milagrosamente en pie. Fue estación entre Mercedes y Curuzucuatiá, el primer pueblo patrio fundado por Manuel Belgrano, quien visitó la piedra como lo hicieron el presidente Bartolomé Mitre y el belicoso italiano llamado Giuseppe Garibaldi. Los viajeros tenían por tradición dejar sus nombres grabados a fuerza de cuña y masa. Repasando las inscripciones viejas pienso, no cualquier empuñadura tendría la fuerza necesaria para hacer marcas así de profundas, indelebles. ¿Habrá habido gente para hacerlo por algunas monedas? El comentario del lugar era que la piedra estaba viva y en lugar de gastarse, crecía. Los viejos más arrugados sostenían que subidos al caballo cuando niños alcanzaban el borde superior con sus manos. Fue el sensato botánico francés afincado en corrientes Amado Bonplan, quien en 1834 aportó ciencia al entuerto. Realizó uno de los primeros ensayos descriptivos que reconoce la geología nacional al dibujar escrupulosamente los perfiles de Itapucú, refutando el crecimiento de la piedra. Casi dos siglos después, falta un metro por explicar. En busca de una versión desapasionada, visité a la persona que más tiempo pasó cerca de la piedra, el mercedeño Jorge Buble, nacido y criado en la estancia Itapucú. ¿Parecido a usted su abuelo? Realmente parecido a usted, ¿no? Sí, así el rubio dice que era de bigote. ¿Qué nacionalidad tenía el checoslovaco? Aparecieron acá cuando hubo los primeros trenes, cuando venían a hacer el carbón acá en el choque. Fue don Moncho, el padre de Jorge, el que advirtió, que mientras las vacas tenían acceso libre a la piedra, difícilmente se resistían al alivio de su sombra en la llanura despiadada. El pisoteo de los vacunos agrupados al pie de la roca desgastaba el suelo y terminaba socavándolo, dejando esa sensación de una piedra que crece. Esto, y no otra cosa, hacía que la piedra crezca, pero para abajo. En los años en que el acceso del ganado era limitado, los pastos se recuperaban en el entorno de la piedra y el suelo lograba mantenerse en su lugar, sin erosionarse. En una comarca que vive de las vacas y ellas, de los pastos, donde cada madrugada se arranca de recorrida por los potreros a revisar el estado de madres y terneros, este es un dato esencial. Las más de 300 especies de pastos son clave para mantener todo esto en funcionamiento. Los pastizales naturales permiten también la conservación de los suelos. Los animales arriba de esos campos hacen un ciclaje de nutrientes perfecto. Elena ama a las vacas tanto como al INE, experta en especies vegetales que aportan comida a estos animales, en esta verdadera fábrica de terneros a cielo abierto. En corrientes, las vacas tienen un hábitat perfecto porque todo eso es natural, todo eso nace de la tierra. Y ahora, por ejemplo, estamos con inflorescencias de pastos de verano, pero en ese mismo campo, en invierno, va a haber otras especies de pasto. Y eso todo contribuye para que, desde que nace el ternero, toda la vida la vaca pueda vivir acá. Y eso pasa en pocos lugares del mundo, que no hace falta dar de comer a los animales. Escenario reconocido internacionalmente como ideal de producción sustentable. Entre las piedras, hallamos una sutil demostración de su desconocida biodiversidad. Apenas visible, un mini cactus, Gimnocalicium mesopotamicum. Parece una piedrita más. Si escapó del ojo del atento Bonplan, no lo hizo al del botánico italiano Roberto Kisling, el mayor especialista en cactus del mundo. Sorprendente al florecer, este pequeño cactus nunca fue hallado fuera de Mercedes. No estoy seguro de que Bublé supiera de él, pero debió intuir la importancia de la conservación de Itapucú al dar un paso ejemplar. Cercó una fracción de su estancia y ofreció a la sociedad mercedeña su acceso libre para que el pueblo pueda volver a visitar este lugar mágico y ancestral. Por esa misma razón, cuando le pidieron para hacer la ruta, le hallaron 3 hectáreas, 3 hectáreas le donó para poder hacer un previo a ir a la gota de las piedras y hacer la ruta. Y Itapucú tiene ahora un cuaderno para anotar los nombres de las personas que la visitan, sin que sea necesario seguir lastimando a la piedra. Y esta es ya un verdadero símbolo de Mercedes, dibujada en su escudo y en su bandera, una roca cuya templanza es moradora exclusiva del corazón valiente de sus habitantes. El que piden los deseos, así que quieren casarse, quieren algo, siempre tiran 3 piedras, al tirar tienen que quedar las 3, y las 3 tienen que quedar ahí. Ay, no ya pierdan. Ay, no ya pierdan. Ay, no ya pierdan. Te saludo desde Concepción del Yaguareté Corá. Se rescató el nombre completo y está por todos lados. Ahora es del Yaguareté Corá. Y el Yaguareté está presente en las calles, en los murales, en la iglesia. Por eso te llamo, porque me acordaba que cuando estuvimos en el 91, era papi, era Concepción, ¿te acuerdas? Sí, siempre fue Concepción. Hay una parte de Corrientes que está bajo agua, un gran humedal que durante un tramo de su historia estuvo, sin embargo, bajo fuego. ¿Y usted fue mariscador? Mariscador. Mariscador. ¿De chico ya? ¿O de muchachote, de grande, toda la vida? No, era grande. Yo anduve un tiempo, pero de policía. ¿De policía? De policía. No tuvieron, no buenos años más de ahí, y después renuncié. ¿Maja? Renuncié a la policía. ¿Acá mismo Concepción? Acá mismo renuncié. Y ahí, en la mariscada. ¿Ahí entró el mariscada? En la mariscada. Asombrosa extensión de un millón de manzanas, donde hay una isla que refrenda ese tiempo de intensas cacerías con su nombre, El Dispado. Directo al corazón de los esteros de Liberá, nos movemos en manada, con Aline y los cachorros, hacia Concepción del Yaguareté Corá, poblado histórico, donde se oyó rugir al gran felino americano antes de extinguirse por completo de corrientes un siglo atrás. En 1983, el gobierno de Corrientes dio un paso fundamental con la creación de la Reserva Natural de Liberá, ofreciendo a estos cazadores del estero la opción de convertirse en guardaparques, lo que cambiaría para siempre la historia del lugar. ¿Un gusto? Un gusto, después de 30 años. 30 años. Después de 30 años, nos veíamos en ese lugar, en ese lugar mágico, en la laguna Iberá, con los muchachos que eran guardaparques del estero, eran baquianos, por naturaleza, eran nacidos y criados en las islas de adentro, convertidos por el gobierno de Corrientes en guardaparques. Los biólogos que veníamos de afuera cuando no había turismo todavía, no había nada, unos pocos biólogos que teníamos el apoyo de ustedes y confiábamos en que ustedes estaban haciendo un trabajo de recuperación de la fauna, nos permite que hoy veamos que esto que parece el estero, esto que parece una ranchada en el medio del campo, y esto que parece la fija tuya, capaz, con la que, ¿no? Se pescaba y se cazaba. El dorado y el sábalo. El dorado y el sábalo. Está en dónde, mirá. En tu pueblo, ¿no? Sí. Donde sos un héroe ahora. Sos como un héroe en tu pueblo. Mañana estamos por entrar, si Dios quiere vamos a ir con la familia para allá adentro, justamente a la isla El Disparo. Vamos a ver si dormimos ahí. Después te voy a contar. No, 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 el pelo. Te mando un abrazo, papi. Bueno, chao. Gracias, che. Un abrazo, papi. Chao. Hace tiempo quería atravesar el Iberá por el medio, hasta salir del otro lado de la provincia. Hablo del Iberá profundo, último bastión de familias que todavía viven en medio del estero, como los Villagra, Victoria, Moncho y Cirila, quienes representan el ocaso de un tiempo de mariscadores. Buen día, Moncho. ¿Cómo le va? Vinimos a saludarlo a usted y a sus hermanas. Encantado. Aníbal Parera, de Mercedes. ¿Cómo está usted? ¿De Mercedes? De Mercedes. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está usted? Encantado. ¿Cómo le va? Un gusto. Un placer conocer el lugar de ustedes. Hace mucho tiempo que yo tenía ganas de que mi familia, mi esposa, mis chicos, conozcan esta parte del Iberá. Un gusto, Aline. Y allá está Miguel. Aline es mi esposa y ella es brasileña. Tenemos un hijo brasileño y una mercedeña. Bueno, y este es su lugar en el medio de los esteros. Tantos años hace, ¿no? Que viven acá. Qué lindo. Vamos, pasamos acá. Bajate una ariana. Entonces, ¿se puede vivir adentro de los esteros de liberación? Bueno, pues, ya hemos podido escargar. Así como un siglo habitando los esteros. Va 80 años. ¿Cuánto hace que han venido su abuela aquí, por ejemplo? 100 años. 100 años, un siglo prácticamente. Porque mi abuela, me dice que se juntó por mi abuelo, edad de 27 años. Y era en 19... Pueda ser en 1916, algo por ahí, porque mi tía, la mayora, era de 1917. ¿Esta es usted? Sí, esta es mi mamá y esta es mi abuela. Y este es el señor Watkin que yo le digo. Ah, ¿sí? Sí, y este es mi tía. Ahí está. Ah, ahí está. Para favorecer el acceso del turismo a esta ignota región interior de los esteros, el Comité Iberá, una entidad plural que decide los destinos del área, resolvió recientemente instalar dos nuevos puertos terminales, uno en Julicué, cerca de Concepción, y el otro en Capibarí, en Mercedes, con parada intermedia en el disparo. Abrir un canal en el entero, nuevo, es como una llave a los bajos. Ya iré, ya cariño. No, 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 no. Una obra que significó consolidar caminos, abrir nuevos canales de acceso en los esteros e instalaciones con servicios sanitarios, para que esta suerte de museo natural y cultural a cielo abierto pueda ser vivida y las otroras distantes Mercedes y Concepción del Yaguarete Corá queden hermanadas por el agua. No, él decía preguaraní. Estas son conchillas de mar y estas son cerámicas de nuestros antepasados que poblaban los esteros de Iberá. Estos son unos para hacer pollares. Sí, pollares de hueso, ¿no? Pero esto no lo podemos llevar. Esto tiene que quedar acá porque son de acá. Exclusivos de Iberá y de toda esta zona donde se manejaban en canoas. Y los guaraníes poblaron estas áreas cuando vinieron con los jesuitas con las reducciones y con la cría de ganado para alimentar a las reducciones. Entonces, después en un retroceso ya con la corrida de los jesuitas se vinieron a poblar los esteros, porque no era su hábitat. Ellos venían más de la selva. Los chanaes sí eran más fluviales. Los chanaes sí eran de esta zona. Eran fluviales. En el paraje Capibarí, las tardes no han cambiado desde el tiempo de la visita de mi padre en 1965. Una modesta pulpería te brinda caña en un vaso de vidrio grueso. Los hombres de campo mueven tropa enfundados en pilchas tradicionales. Lanzan rebenque y zapucay. Podrán hablar en castellano, pero balbucean en guaraní. Gracias a este renovado acceso a Liberá, las comunidades de antaño tendrán nuevas oportunidades para favorecer que los jóvenes se queden o vuelvan, ofrezcan servicios a los turistas o provean a quienes los reciben. Es la forma en que el estero, ya lejos de aquella época de cacerías, retribuye a los correntinos que supieron apreciarlo. Pero me queda confesarles algo. Es que ver a mi padre con un guasuncho al hombro en aquella vieja revista o a los de mis amigos mercedeños, atravesando yacarés con balas o fijas, me provocó cierta sensación inquietante. Ellos amaban la naturaleza. Eran exploradores en tiempos de ningún ambientalismo. Incluían entre sus actividades la caza y la pesca, como un modo de estar más cerca de la naturaleza. Revisando algunos de aquellos artículos, encuentro ciertas claves. Entre ellos estuvieron los ideólogos de esta reserva natural. Y lo más importante, supieron contagiarnos su curiosidad. Nos legaron su interés y vocación. En aquella generación de pólvoras y arpones estaba la semilla de la conservación plantada y dispuesta a florecer con fuerza en la siguiente. Quienes lo sucedimos, estuvimos dispuestos a defender la maravilla con uñas y dientes. Para mí es una sorpresa encontrarte acá. ¿Vivo? Porque sos de los pocos. Yo pensaba que te juro. No, es que es así. Pero te juro, si no quieres que sea nadie. No, pero no quiero ir todavía, no voy a ir tampoco. Tengo por lo menos 90 años más. Tenemos que poner al pescado en el agua. Si Dios quiere. Muchas gracias. 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 Mirá la calidad de la gráfica esta, la rochelle, el herbario de Bonplain, Darwin recomendaba leer a Humboldt y Bonplain para conocer América. Vamos a hacer una prueba acá en este primer tramo, es todo parecido, es todo así al enar suelto. ¿Y por qué le dicen la palabra de Bonplain? Es la zona donde vivió sus últimos años Amado Bonplain, que era como naturalista, así que un botánico incrementó mucho el conocimiento de la flora de esa época y pasó sus últimos años acá. Inclusive hay un trabajo de 2015, creo, de los mismos biólogos que descubrieron la palmera, que dicen que ella reconocía a esta como distinta a las otras, a la Yatai Poñi, a la que se llama el general Madariaga, un héroe de corrientes. El tipo lideró el paso de los libres, que eran 108 personas que llegaron vivos, 108, eran más. Esto es Corrientes, muy cerca del sitio donde un 31 de marzo de 1843, 108 valientes cruzaron desde el Brasil siguiendo a su general Joaquín Madariaga, nadaron sobre el río Uruguay con caballos y carros, desde entonces este lugar se llamó Paso de los Libres. Pero estamos en el siglo XXI y llegamos con la familia para conocer otra historia, la de un sabio y su palmera, que crece sobre los médanos costeros y nos recuerda que, en materia de ciencia, no está todo dicho. Llegamos hasta la casa de Bonplan, donde nos recibe uno de sus tátara nietos. Arturo Freiche es un viejo amigo personal, fue intendente de Paso de los Libres y un alto funcionario de esta provincia. Aquí es donde vivió Amado Bonplan, nacido y formado en Francia, célebre por su viaje de exploración, ciencia y aventuras por una América desconocida, junto a Alex von Humboldt. Dirigió los jardines botánicos de Josefina de Bonaparte, el destino lo acercaría a estas colinas de la Mesopotamia argentina, donde sería el padre del cultivo de yerba mate y se proclamaría como ilustre correntino por adopción. Es el lugar que eligió para vivir, pero también para morir. Decidió quedarse en Santa Ana y despedirse de este mundo mirando hacia el río Uruguay, sus selvas en galería y colinas de pastizales. ¡Gracias! ¡Gracias! Vos sabés que yo noto una diferencia de aspecto con la Yatay común, la noto como una palmerita, no solo más petiza, más delicada en la hoja, más finita, es como una, da una sombra diferente, un impacto diferente a la silueta en el cielo. Una perfección, voy a sacar alguna foto. ¡La belleza! ¡Qué linda es! La particularidad de la palmera de Bonplan es que está solamente arriba de esos arenales, no está en otro lugar. y prácticamente es la única especie que prospera en semejante suelo hostil y arenoso. Entonces se circunscribe a la duna, está exclusivamente arriba de la duna. Y por eso hay una línea tan taxativa entre el palmar y el no palmar. El suelo es el que manda, por eso se llama comunidad edáfica. Lo interesante es que las palmeras en general, sobre todo las de sabana, de ambientes de pastizal, son tolerantes del fuego, están adaptadas al fuego. Entonces uno las ve así quemadas como este Yatay de Bonplan, pero en realidad no solo lo soportan, sino que el fuego las despoja de competencia, les libera, por supuesto que un fuego cada tanto, un fuego natural, no un fuego, una quema insistente. Pero no las mata, es más, son especies pirófilas, ¿qué quiere decir? Amigas del fuego. Pueden tolerar el fuego y están adaptadas al fuego. Entonces fíjense los troncos quemados, pero ellas verdes, florecidas, fructificadas. Es una especie que se escribió recién en 2012. El lugar donde nos dimos cuenta que era una especie nueva fue este, porque cuando vino un botánico, Walter Medina, que trabaja en el libone, él la categorizó como palmera una butia paraguayensis, la Yatay poni. Dijo, bueno, es bajita, estructuralmente es casi igual, es para botánicos muy expertos ver si el tamaño del pistilo es una especie o la otra. Y después, un tiempo después, me dijo, che, la palmera esa que yo identifiqué me parece que puede ser otra, porque ahora unos botánicos brasileños describieron una especie nueva para esa zona. ¿Pero quién le puso palmera de Bonplan? ¿Los brasileños o los argentinos? No, le pusimos nosotros el palmera de Bonplan. Pero... Porque ellos no la habían bautizado en español, digamos, sino en latín. Claro, en la publicación estaba el nombre científico. Lo primero que hacemos, por ejemplo, es agarrar un cacho, la incrutescencia, digamos, de palmera. Pero este es un pequeño sacrificio en pos de la ciencia. Sí. Un frutito, me lo pongo en cero. Un calibre. ¿Son las dos medidas que tomás? Son las dos medidas que tomo. De todos, de 50, por ejemplo. Sí, de 50, y esto lo hago con 10 palmeras por palmar. Dos hojitas, así, y esto va en otra bolsa, también con una etiqueta. Esto va para hacer análisis genético. Si bien es posible vivenciar el legado de Amado Bonplan a lo largo y ancho de Corrientes, y en otras provincias vecinas, o en Uruguay, Paraguay o Brasil, es aquí, en su morada, entre cuchillas correntinas, donde su nombre se respira a diario. Un hombre que fue muy luchador, y bueno, y siguió sus ideales. Él quería sí o sí. Vino para cumplir un rol acá en la Argentina, para eso vino. Yo creo que él trató por todas las circunstancias que pasó, no miró las adversidades, sino que luchó por eso. Y sos una de las pocas personas que estuvo de Paso de los Libres a la Rochelle, ¿eso es cierto? Vos entrabas en el congreso que fuimos, y cuando vos ingresabas al lugar, había un cuadro, y era un ranchito que decía Santa Ana. A mí me trajo una emoción cuando nombró Santa Ana provincia de Corrientes. Si Bonplan nos estuviera vigilando, se preguntaría, ahora que la conocen, ¿quién cuidará de mi palmera? Es que la condición ecológicamente endeble y vulnerable de esta planta, su tan reducido territorio, hacen que resulte imperiosa su preservación en áreas protegidas. La empresa tiene como política la visión de triple resultados, es decir, no solo tiene el interés por la cuestión financiera, sino también que haya un beneficio ambiental y un beneficio social. Entonces, respeta y apoya los criterios y principios del FCC. ¿Y qué es el FCC? Es una certificación de marejo forestal responsable. Y en los aspectos ambientales, bueno, se destina superficie con el fin de la conservación. Hoy hemos recorrido una reserva natural de uno de los predios, que las maneja una ONG, que es Fundación Hábitos y Desarrollo, que nos ayuda y conoce del tema y nos asesora para manejarlas como corresponde. Cuando una empresa de plantación forestal se obliga a compensar eventuales impactos sobre la naturaleza, de una forma que resuelve el mantenimiento de una reserva natural dentro de la propiedad, suceden cosas como estas. En este lugar tenemos un área natural protegida de 700 y pico de hectáreas, 770 hectáreas de un ambiente natural exclusivo de esta región de Corrientes, que reúne suelos medanosos, dunas y una comunidad vegetal de palmeras de Bonplan y una diversidad vegetal a la vista. Esta es la única reserva que hay hasta el momento que contiene la palmera de Bonplan. El campo del Arenal, lugar de maniobras del Ejército Argentino, podría convertirse próximamente en una Reserva Natural de la Defensa, figura de conservación novedosa del Estado Nacional Argentino, regida en conjunto por la Administración de Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa de la Nación. Confío en que estaremos a la altura y conseguiremos preservar este recóndito tesoro del acervo correntino. El campo del Arenal 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 Y ahora de repente como que aprendí mucho de la palmera porque Gustavo me dio una clase máster el otro día, que estaba muy emocionado también recolectando frutos. El campo del Arenal El campo del Arenal Arriba Igreja El tema del Arenal El campo del Arenal Nasal El campo del Arenal Nosotros le llamamos Guardianes de los Cerros Ajah Porque como están siempre ahí, parece como custodiando. Y aquel es pintoresco, mirá de acá cómo se ve. Le ponés la red acá. Le ponés la red así bastante bien, acá, así, así. Este es un lugar donde mostré siempre. ¿Y cuántas especies pueden quedar acá en una noche? Que es la normal, habitual. Y cuatro o cinco especies por noche podés registrar. Hay olor a miel. Cuidado. Hay una colmena ahí. Cuidado. Cuidado. Siempre me impresionó su nombre, hispánico, religioso, marca indeleble de un ejercicio jesuita. La Cruz. Una ciudad correntina apoyada en el río Uruguay. Si hay un pueblo que en corrientes conserva la impronta de aquellos industriosos del alma en esta parte de América, es éste. Actualmente, la comunidad de la Cruz se esfuerza en el rescate de ruinas de 300 años. Que aparecen en cada rincón de su trazado urbano. Un reloj de sol que no se movió un milímetro desde que fue plantado aquí. Perfectamente calibrado por sus cultores, labrado y encuadrado en base a planos traídos de Europa. Su secreto es el aplomo que logra esta columna que viaja bajo la tierra dos veces el largo que tiene sobre ella. Una sola pieza de piedra inamovible. Hay un único lugar en toda la comarca correntina de donde pudo salir una roca así. Las únicas montañas de esta provincia son tres promontorios ubicados 40 kilómetros tierra adentro. Con Aline y nuestros dos pequeños aventureros estamos dispuestos a explorarlos. No es sencillo explicar la aparición de estas aristas geográficas en plena llanura. Habría que retroceder al desierto de 130 millones de años que cubrió esta parte de América. Endurecido, consolidado y vencido por el tiempo. Finalmente enterrado y subyacente como una placa sólida muchos metros bajo tierra. Pasarían 100 millones de años para que maltratado por el ascenso de los Andes se rompiera y plegara para emerger en sitios distantes como Santiago del Estero, el sur de Brasil o aquí en estos tres cerros que se me antojan icebergs de un mar detenido. Una mezcla de sorpresa y emoción me embarga ante estas serranías correntinas, pequeñas pero significativas. Me recibe Agustín Giordani, el dueño del campo ganadero y forestal donde se encuentran dos de los tres cerros. Los celebro, aquí se habla de conservación. Luce a la distancia, tiene una vegetación diferente, tiene rocas, tiene árboles, sombra, una ladera húmeda y atrae, además de fauna, flora, atrae biólogos. Vos te hiciste un experto en hacer producción en compañía de estos bichos raros que son los biólogos. Biólogos, botánicos, geólogos, arqueólogos. Y encima no solo biólogos, sino especialistas en murciélagos, especialistas en reptiles, especialistas... Entonces, es todo un mundo que no conocía, para nada, no, para nada. Es más, fue rarísimo las primeras veces que vinieron porque acá de noche se duerme y de noche ellos salían. Te salen a cazar... No, salían con linterna, todo. Era algo que los muchachos decían, ¿qué hacen estos locos de noche? Dormían de día. O los vecinos me decían, no, vimos gente caminando por tu campo. Nadie camina, todos a caballo. Caminar no se camina. Buscando lechuza, murciélagos. ¿Cómo se entiende ser productor rural y compatibilizar la producción? Vos tenés que sacar kilos de terneros, tenés tantos vientres, tenés forestación de pino helioti, tenés producción de resinas, y al mismo tiempo te interesa conservar la naturaleza. Eso parece contradictorio. No, todo lo contrario. Si fuera contradictorio, si yo vengo acá y socavo y no queda nada, ¿qué producción tengo en el futuro? Claro. ¿Cómo te plantás frente a gente que quiera conocer el lugar, que le gustaría tener una experiencia, va a ver esta película y dice, uy, yo quiero conocer ese sitio? ¿Cómo manejas ese tema? Nunca quisimos negar el acceso a nadie y es más, está abierto, hoy hay un cuerpo de guías y se puede venir con turno, hay un guiado, hay unos senderos. ¿De guías que son locales? Son locales y se capacitaron en la cruz. Sí, sí. Yo te quiero felicitar porque hay que ser un productor conservacionista, digamos, en un mundo en el que parece que estuviera disociada la producción y la conservación, darse cuenta y tomar una acción hacia el futuro. Han pasado más de diez años desde que golpeamos las manos en la tranquera de La Higuera Cue. Los estudiantes siguieron trabajando en los laboratorios, están escribiendo sus tesis doctorales y este también es un momento para recordar cuántos biólogos se han formado analizando, investigando la biodiversidad de los cerros. Excelente lo que decís Alejandra, porque esto es lo que hay que hacer conocer para que te entusiasmes más jóvenes y sepan que acá o donde quieren estudiar siempre hay cabida si uno sabe golpear las puertas y comportarse como se han portado ustedes, con mucho respeto, compromiso, honestidad. No tengo palabras, al contrario, agradecimiento. Aprovecho hoy de poder decírselo a todos a través tuyo. ¿Sabe lo que recuerdo Ruth? Con una enorme alegría, el día que se inauguró la reserva. Vino todo un contingente de autoridades de la universidad, de la facultad. Traté de demostrar que hay que meterse en la red de reservas privadas para tomar asesoramiento y no tenerle miedo. Sí, parece un jazmín. Y bueno, es un lugar muy húmedo donde estos bloques de piedra que se desprenden grandes forman plataformas que acumulan, si están muy horizontales, la materia orgánica y se forman unas agregaciones de plantas muy llamativas que nosotros les pusimos jardines de rocas, les llamamos. Como un vivero natural. Algunos helechos, algunas orquídeas, también puede estar el lirio que es endémico de los cerros. Están orientados de norte-sur y tenemos que la parte sur de los cerros tiene una pendiente más abrupta que recibe, digamos, los vientos húmedos y fríos desde el sur y los atrapa en algún punto y se genera este microclima que da lugar al crecimiento de estos árboles grandes que no tenemos del otro lado en la ladera norte. Un paisaje único del litoral. Una isla es algo diferente a todo el entorno. No necesariamente tiene que ser una isla en el medio del mar. Un cerro en el medio de una llanura que no tiene topografía, prácticamente, puede ser una isla. Y si es distinto y si es diferente a su entorno, acá genera especies diferentes. Es una máquina de... una fábrica de especies. Un laboratorio evolutivo podría ser. Y ustedes son los biólogos que, de insistentes que son, temporadas tras temporadas, descubrieron especies para la ciencia en este lugar. Bueno, estas especies endémicas que vos decís que son exclusivas de acá y que habitan en este ecosistema y en ninguna otra parte del mundo. O sea, en esta pequeña superficie tenemos una lagartija endémica, que es un geco. Estas lagartijas nocturnas que hemos descrito a partir de los trabajos que realizamos. Y también hay descritas tres plantas, tres tipos de plantas, un escorpión. Nos disponemos a alcanzar la cima del cerro más alto, el Nazareno. No llega a 180 metros sobre el nivel del mar, pero en medio del gigantesco plato hondo que es Corrientes, tiene chapa de montaña. Nuestro viaje vale doble si nos acompañan los que saben. Rodrigo y mis colegas de la UNE realizan campañas permanentes en la última década y estudian la biología de cada metro cuadrado en el lugar. El ascenso no es complicado, pero la jornada fue extenuante. Elena, pequeña y siempre valiente, se cansa y por fin recibe sus privilegios. Miguel dice que tiene coronita y el papá reconoce que tiene razón. Este es un lapachito, como está, como crece. A veces viene uno. Ahora por ahí alguno más grande se ve. Sería el Ipea amarelo. El Ipea amarelo. El brachilero. Y bueno, es un Ipea amarelo, capaz que es una especie de... Fíjate socalo, es coriáceo pero no tiene pelo. Acá estamos en la cima y tenemos esta comunidad donde los arbolitos más altos, como tenemos acá, este arbolito es un lapacho amarillo que el equipo de botánicos del Instituto Botánica del Nordeste determinó que es la misma especie que también crece en Misiones. En Misiones, selva paranaense. Y en el medio de la llanura, solamente arriba de los cerros. Exactamente, como una especie de límite de distribución geográfica, pero aislado de una continuidad, como un relicto poblacional. ¿Qué lugar para los antiguos habitantes de la llanura subirse acá arriba? ¿Qué habrán pensado? Nuestros cerros. Nuestros cerros, un ambiente serrano. Fábrica de especies endémicas. Laboratorio evolutivo. Gracias. ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¿Te sentís acompañado por la sociedad o te sentís un bicho raro en esta forma de ver las cosas? No, no, no me siento un bicho raro. Yo creo que la gente cada vez más cuida todo. Desde los chicos, en los colegios, yo ya veo que todos hacen compost, todos guardan los reciclables. Yo creo que ya estamos dando un cambio. Cuando la Argentina precisó energía para crecer, digo, mucha energía, en las últimas décadas del siglo pasado, se puso de acuerdo con el Paraguay y decidió que cortaría el río Paraná de lado a lado, con una gran muralla llamada Yacireta. Un tremendo lago artificial acumularía agua, tanta agua que, con su fuerza, podría mover turbinas de un tamaño atemorizador, produciendo energía para un país entero. Nada de esto fue gratuito. Incluso la naturaleza tuvo que pagar. Quedaron sepultados bajo el embalse bosques, playas e islas de dimensiones portentosas, como Yacireta y Talavera. Por fortuna y por poco, quedó afuera la isla Apipé Grande. Su parte oriental se encuentra frente a la imponente presa, que se ilumina en las noches y, en ocasiones, brama desde sus vertederos. Soy un guardaparque de carrera que se formó en el 2013. Se realizó la carrera acá en convenio con la UNE y fui designada acá, a la reserva Apipé. Esta reserva en particular, todo lo que es isla, fue donada en compensación al daño ambiental que ocasiona la represa del Yacireta. Quiere decir que la entidad binacional Yacireta, una vez que inunda una cierta fracción del territorio, toma una responsabilidad de hacerse cargo, por largo tiempo, de apoyar una serie de áreas naturales protegidas, de reservas naturales. Qué lindo debe ser vivir acá, ¿no? Una hermosura. Vos tenés un privilegio. La verdad que sí. Apipé Grande alberga una población de 3.000 almas, desde tiempos inmemoriales. Se trata de la única isla del Alto Paraná con una población estable. Tiene escuelas, servicios para turistas y pescadores, calles de arena y veredas de césped cortado a diente de caballo. Tienen un dato estadístico, ningún semáforo por habitante, aunque existen unos pocos automóviles. Yo nunca sabía que podía tener valor. Y una vez me dijo el vino a mi marido, regáleme ese. Algún día va a ver que alguien va a comprar eso. Y me dice, eso va a tener valor. Y bueno, y así. Pero yo así le regalaba. La gente venía de Buenos Aires, nosotros de costumbre, de la familia. Llega una persona y dice, Tiene don Ramón, se le da a mi papá. Don Ramón más ahí, le dice para mí, dice, mira, sí, me dice, ¿cuánto es? Nada, no vale. No tiene precio. Le da nomás. Todas las cosas, sí, poroto, viene y busca. En casa va a ver todas las cosas que buscan. Regalado. Yo no sé el posprecio. ¿Cómo dijo? A Pipeana. Y ahí salió lindo, me gusta. A Pipeana. Nunca había escuchado esa palabra. ¿Te imaginabas? Yo pensé que era apipereño. Yo apipereño, apipeño podría haber sido, apipense, qué sé yo, apipeana. Mirá. Mientras hace esto, descansa acá. Claro. Y después sí, vamos acá. Está muy seco el suelo. Trabajo en suela, pero compro hasta ahora. Comprar. Los crudos sí. Me dan, compro. Lo voy haciendo. Lo vendo. Medio barato doy. Para salir. Porque era una ayuda en la entrada también. Estoy preparando para... Para cuando venga el turismo. Sí. Estoy con esa idea. También hago lazo. Esto es un sobeíto. Es más para ensogar mis caballos. Explícame por ahí a dónde intervenía el cuerito de chivo, de cabra. ¿Dónde está? Acá, entre tus artículos. Esta. ¿Sí? Cuero de chivo. Esta. La costura. Las puntaditas son... Porque es un cuerito más blando para trabajar, ¿no? Ajá. Para coser. Sí. Por eso usas el cuerito de chivo. ¿Y el origen de tu trabajo? ¿De dónde viene? ¿Cómo aprendiste? Aprendí mirando. Porque no me querían enseñar. Ahora, todo lo contrario. Yo le enseño. Todo lo que quiero aprender, lo enseño. Aníbal de la Cruz es un guía con residencia permanente en la isla. Junto a Silvia, su esposa, atienden la casona de Apipé Ecolodge. Le pedí que nos haga rendir el corto tiempo que tenemos para reconocer esta isla, que de tan grande y diversa parece un mundo aparte. Pero primero, lo primero, estamos invitados a recorrer el pueblo de San Antonio a caballo. Sin dudas, la mejor manera de apreciar la sencillez y tranquilidad imperantes en este pueblo al que solo es posible llegar embarcados. Nuestra expedición al interior de la isla será exigente. Debemos transponer sus 30 kilómetros de extensión por caminos que atraviesan bosques y arenales. De la sombra más espesa salís a un arenal inmenso, islas desperdigadas y lo que queda en adelante, Paraguay, territorio paraguayo. Y siempre fue poblada la isla. ¿De guaraníes? Sí. Pero acá no llegaron los jesuitas. Eso fue lo que hizo que se mantenga una forma de vida muy especial que hoy se mantenga, la idiosincrasia originaria. Pura. Pura. Y si yo te pido, por favor, que nos lleves delante de gente que habla un guaraní primitivo, ¿es posible que lo logremos? Creo que va a ser posible. Gracias por traernos hasta acá. Un lugar que yo le puse el dedo en el mapa, en la imagen de satélite y no veía ningún camino. Y resulta que el camino está abajo del docel preservado del monte nativo. No solo las aguas compartimos aquí con el Paraguay. El idioma guaraní fue adoptado como lengua oficial alternativa en Corrientes desde el año 2004. Y el pueblo apipeano lo lleva en sus venas. Y acá nosotros nos llamamos que no nos vamos ni un lado, nos queremos ir tampoco. Y que nos costó llegar. Tuvimos que hacer un campo traviesa a través de un palmar denso, un pastizal con tacurúes, ir esquivando dificultades. Pero finalmente llegamos. Y esto es un rodal dominado por un árbol que se llama ararí. A mí no me va a salir decirlo como corresponde porque hay que tener lengua guaraní. ¿Cómo se llama el árbol? Ararí. Una especie que en el año 2009 un grupo de colegas biólogos encontraron en un sector muy restringido del sur de la provincia de Misiones. Y en estas islas grandes del Alto Paraná, incluyendo a Apipé. Es de los tres o cuatro o cinco, tal vez un puñado de rodales puros de este árbol que es amazónico. Y que solamente aparece en la Argentina en estos sitios que acabo de mencionar. Una madera de ley. Llegar hasta los ararí nos exigió avanzar a través de un paisaje de sabanas con doble sustrato de palmeras. Como jamás he visto en corrientes. Yatay poñí debajo y elegantes en bocayá en altura. La laguna Cambá podrá impresionar como un río, pero es un espejo de agua que está dentro de la isla. Nos ronda aquí un pensamiento que no se me despega. Apipé parece resumir todo corrientes adentro. Como esas botellitas de vidrio con paisajes hechos de polvitos de colores en la puna. O esas otras a las que de alguna manera misteriosa consiguen armarle una miniatura perfecta de un barco. Un tesoro natural y humano. El diamante correntino en bruto. Volvemos a calzarnos los salvavidas. Nuestro atento guía y los denodados guardaparques de Apipé nos invitan a recorrer riachos selváticos. Entre islotes periféricos que parecen fragmentos del Amazonas. Estas selvas higrófilas asociadas al río Paraná tienen una alta biodiversidad. Están en un estado de conservación admirable de las pocas islas del Paraná que tienen una presencia humana permanente. Que sin embargo vive en equilibrio con la naturaleza. Que sin embargo vive en equilibrio con la naturaleza. Que sin embargo vive en equilibrio con la naturaleza. Que sin embargo vive en equilibrio con la naturaleza. Gracias por ver el video